Tiene que ver con la decisión de la gobernadora Vidal de cumplir y hacer cumplir la ley. Esto es lo que nos ha transmitido del día uno al ministro Sarkis y a nosotros como equipo que gestiona el Ministerio de Agroindustria. Y lo que dice la norma es que no puede haber venta de alimentos donde el origen de esos alimentos es de procedencia dudosa. A men de eso, el tema de vender alimentos al rayo del sol con 40 grados como sucede en la ruta, como vemos cuando vamos a Mar del Plata o a la costa atlántica, tampoco puede suceder. Porque se pierde la cadena de frío, no respeta absolutamente ninguna norma en el manejo de lo que es alimentos. Este plan estratégico que hemos definido entre cuatro ministerios del gobierno de la provincia, está el de Seguridad, está Justicia, está el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Asuntos Municipales y nosotros, lo que hemos definido es arrancar con este plan a partir de aquellos municipios que tienen la predisposición de acompañarnos. Entonces, nosotros hacemos la primera visita, hacemos todo lo que tenemos que hacer y después el municipio asume el compromiso de mantener libre de eso, que no se reinstalen esos puestos de venta de alimentos. O sea, ¿dependerá entonces ahora de los municipios si acompañan o no? Depende de los municipios y de nosotros. O sea, si el municipio ve que no los puede manejar, volveremos a ir nosotros desde la provincia. O irá a Senasa, o irá al Ministerio de Salud, o iremos todos juntos. ¿Con qué se han encontrado en estos días que hicieron este tipo de clausuras o de visitas con posterior clausura de algunos puestos? Mira, nos hemos encontrado con, sobre todo chacinados, sin los rótulos, es decir, no se sabe dónde viene, dónde ha sido fabricado, si tienen control de triquina o no tienen control de triquina, y mucho queso dando vuelta. También sin ningún dato del origen ni lugar de procesamiento de ese lácteo, principalmente quesos. Entonces, esos son los dos productos que mayoritariamente se han encontrado. También se han encontrado algo de miel, se han encontrado todo el tema también de verduras. Aunque con eso no somos tan duros en el momento del decomiso, sino que los invitamos a retirar a los puesteros que se vayan de la vera de la ruta, más que nada por una cuestión, ya no de la cuestión alimentaria, sino de seguridad vial. Claro, porque es otro de los puntos. Ahora, ¿tiene que ver con los puestos quizás pequeños, esos que conforman con un gaseo o con algún trailer? Digo, no tanto con los puestos más, si se quiere, con una otra infraestructura quizás un poquito más grande o más importante, o si también fueron visitados. Todo lo que está en lo que compone la ruta, esto es banquinas, desde alambrado a alambrado, ahí no puede haber nada, no solamente un puesto de alimento, de venta de alimentos, no puede haber nada instalado por una cuestión de seguridad vial. Lo que está de los alambrados hacia adentro, eso corresponde a los municipios. Si los municipios les permite el funcionamiento y están con venta de productos que tienen sus rótulos, se conoce el origen y demás, pueden estar. Lo que no pueden estar es a la vera de la ruta. Ajá, está claro, está claro. Es esto. En la zona de la ruta 2 incluso hay organizaciones que manejan este tipo de puestos, hay gente que en vehículos 4x4 manejan 4, 5, 6, 7 puestos cada uno. Esto no es una actividad tampoco que se pueda marcar en la cuestión social, de indigencia o las necesidades de tener que vender a la vera de la ruta para poder subsistir.